Traigo a Chicaio, Salvador Cueva y para mi amigo, Jaimito López, JL JL Ajá, señoras y señores sigan la pieza y ahora, escúchalo Yolillo Zahid Porque uno vale el amor Miguelito Y que usted trae güey Y ahora sí Dímelo, dímelo, dímelo De corazón de Guacabamba Para mi amigo Estola Is Mi amiga El amigo Traigo a Chicaio Mi amigo Salvador Cueva Yo no sé por qué me enamoré Yo no sé por qué me ilusioné Nunca pensé que yo vengo a llorar Nunca pensé que yo vengo a sufrir Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por tus cachos Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por tu traición Ahora no sé qué me irá a pasar Si nunca, nunca, nunca sufrí por amor Yolillo Zahid Yolillo Zahid Framaico Y todo eso pasó por culpa del amor Solo por esa culpa De Guachiglayo Oye Luchito Guamá Salvador Cueva Y la gente del sabor de mi tierra Yo no sé por que me ilusioné Yo no sabía lo que iba a pasar Que me ha hecho menos por culpa del amor Para mis ojos de la realidad Dime que enamorarse de verdad Yo no sabía lo que iba a pasar Que me ha hecho menos por culpa del amor Para mis ojos ven la realidad, creen que enamorar seré verdad Y la mano se ría, y eso, dice los violillos ahí Y yo que no sabía sufrir, y eso, y yo que no sabía llorar con su amor Arambiguitro, dice por tu mal amor Por Mañosa, por Pindija, por Palomía la vas a pagar Por ese maldito cochino dinero Yo no sé por qué me enamoré Yo no sé por qué me enamoré Nunca pensé que yo iba a llorar Nunca pensé que yo iba a sufrir Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por tus cachos Ahora no sé qué me irá a pasar Si nunca, nunca sufrí por amor Son muchas ranas que tiene el amor Que dicho mismo las pueden tener Un día lo tomas como vacío Y después lloras, lloras de dolor Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por tus cachos Ahora no sé qué me irá a pasar Si nunca, nunca sufriré por amor Yo no sabía lo que iba a pasar Es mucho menos por culpa de mi amor Para mis ojos fue la realidad Ya no hay que enamorar Seré verdad Yo no sabía lo que iba a pasar Es mucho menos por culpa de mi amor Para mis ojos fue la realidad Que no hay que enamorar Seré verdad Para mi amigo Salvador Cueva Y su traigo a Chiplayo Por siempre y para siempre De doble caballo Eh, eh Eh, eh Eh Muévelo, muévelo, muévelo